Hola, estamos en My Cosmetic Surgery y me place darle la bienvenida a una madre y una hija, Luisa y Yaineli. ¿Cómo están? Bien. Gracias por venir a My Cosmetic Surgery. Primeramente quiero comenzar con Yaineli porque ella se realiza un procedimiento de liposucción de 12 áreas, la llamada lipoescultura, y quería, bueno, primero, ¿cómo supiste de nosotros? Supe por Susana Pérez por el radio. Por la radio, qué bien. Y una vez que llegaste, ¿qué te pareció la clínica? Muy bien, me trataron muy bien, todo fue bien. ¿Por qué hacerte un procedimiento como la lipo, en este caso las 12 áreas de lipo? Porque tenía un poquito de grasa en la barriga y en la espalda. ¿Y cómo era tu vida antes? O sea, ¿qué pasaba? ¿No te podías poner una ropa, no sé, para que más o menos las personas conozcan? Nada, me quedaba bien, me ponía tres y cuatro mudas probándome una, probándome la otra, nada, me quedaba bien, y por eso decidí venir a... Oye, ¿y mamá te apoyó en la decisión o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue el proceso de recuperación? Muy bien, para mí fue excelente. Qué bien. Ella es una de las pacientes que me dijo, bueno, me decía antes de comenzar esta grabación, que todo le fue bien, que no tenía casi dolor. Tú eres, como se dice, de las mías. Bueno, la verdad no tuve dolor, un poquito de molestia por los drenajes y eso, pero dolor no tuve y la recuperación fue excelente. Y ahora el resultado, ¿eh? ¿Te gustó? Fenomenal. ¿Qué usted piensa acerca de ese cuerpazo que ahora puede lucir su hija? Esa es la más bien, la más bonita, yo me alegro. Pero Luisa también está aquí porque ahora ella es la paciente. Ella se va a realizar el procedimiento de eliminación de venitas varicosas. Yaineli la trajo y ella, pues bueno, viene a formar parte también de la familia de My Cosmetic Surgery. Es importante que la familia conozca que para todos los gustos, para todas las edades, y no importa el sexo, My Cosmetic Surgery le puede cambiar la vida. Muchísimas gracias por venir. Se saben el número. 3052649636 My Cosmetic Surgery 3052649636